Mátame. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita. Aunque deseo hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. Romanos 7.18. Mientras vivamos aquí en la tierra tendremos dos naturalezas, una inmunda y la otra bendita. La vieja naturaleza es irremediablemente malvada y corrupta. Lo único que se puede hacer con ella es destruirla. Debe ser crucificada con Cristo y una nueva naturaleza debe ser reemplazada a la vieja. Mientras la vieja naturaleza disminuye, la nueva naturaleza crece. Recuerde, la vieja naturaleza no se puede mejorar, tiene que ser eliminada, no se puede reparar, por lo tanto debe ser acabada. Solo Cristo puede hacer esto. Lo hace mediante el suministro continuo de su gracia. Habiendo venido a vivir en nuestros corazones, Él continuamente suministra su gracia para que podamos crecer en esa gracia. Todo está hecho por Cristo. Todo está hecho por la obra de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Cuando le pedimos a Dios que nos mate, no es una oración de destrucción, sino más bien una oración de reconstrucción. Le pedimos al Señor que mate nuestra naturaleza pecaminosa y que mate a todo lo que se opone y todo lo que obstaculiza nuestra nueva naturaleza y roba nuestra paz. Es debido a nuestra nueva confianza en la bondad de Dios que podemos hacer esta oración. Mátame. Pregunta para reflexionar. ¿Se resiste a hacer esta oración? Traducido por Canal Edificando de James Kennedy Ministries.